Ella cambió todos los bienes y todas las propiedades de mi papá a su nombre. Han pasado ya 14 años desde que Valentín Elizalde no se encuentra con nosotros. Y aunque el intérprete ya no esté en este plano terrenal, él no ha podido descansar del todo. Ahora hay un nuevo escándalo en Puerta, el cual incluye a su mamá y a sus hijas. En exclusiva, Gabriela y Valeria están señalando públicamente a su abuela Doña Camila de no darles ni un 5 de la parte de la herencia del cantante. Por este motivo, las hijas del gallo de oro le verán la cara a Doña Camila en el juzgado. Ellas desde hace tiempo son mayores de edad y hasta la fecha no les han dado ni un solo centavo. Por si fuera poco, en esta entrevista ellas revelaron que Doña Camila cambió todas las propiedades y bienes de su hijo a su nombre. Ella cambió todos los bienes y todas las propiedades de mi papá a su nombre. Otra de las cosas que Valeria y Gabriela también mencionaron es que ellas se enteraron que sus tíos han estado vendiendo muchísimas propiedades que a ellas les corresponden. Por esta razón, frente a cámaras y micrófonos, ellas les pidieron que por favor se detuvieran. Vendido bienes de mi papá y pues también le pedimos a Francisco que detenga la venta de la sienda. Valeria por su parte mencionó que su abuela en varias ocasiones le marcaba para hablarle muy mal de su tío. Tano Elizalde, además, al parecer, siempre quería poner en contra a su media hermana. Ahora ellas se juntaron y están haciendo todo lo posible para que por fin se haga justicia. Eso genera a mí a Valeria en pique, para que nos tuviéramos distanciadas y pues... La joven hija del intérprete mencionó que su abuela le mandaba audios, diciéndole cosas muy feas de su propia hermana. Doña Camila le hablaba mal a Gabriela de Valeria y también le decía cosas muy feas de Valeria a Gabriela. La gota que derramó el vaso es que ellas también platicaron que ni siquiera tienen acceso a la capilla de su padre. Pues cada vez que quieren asistir, le deben pedir permiso a Doña Camila. Finalmente, con documento en mano, ellas afirmaron que son las únicas propietarias con todo lo que tienen que ver con Valentín Elizalde. Ellas están buscando que se les otorgue la parte que les corresponde de la herencia. Por lo que aseguran que su abuela es la que no se los permite. Debido a que ellas son medias hermanas, al parecer Doña Camila quería separarlas. Precisamente para que no se unieran a buscar justicia. Gabriela apoyó completamente lo que dijo su hermana. Y ella también dijo que hubo un malentendido entre sus abuelas y sus tíos. Que hubo un gran distanciamiento y que prefirió no meterse. Al parecer lo único que querían era el mantener en pique a Valeria y a Gabriela. Para que ni siquiera tuvieran comunicación entre ellas. Me mandaba audios sobre cosas de mi hermana. A ella le decía cosas sobre mí. Ahora las hermanas ya están registradas ante el INTI. Por lo que ahora cualquier persona que desee utilizar la imagen o el nombre de Valentín Elizalde. Debe pedirles autorización a ellas. Vale la pena recordar que su tío, el gallo Elizalde. Estaba realizando una serie de Valentín. Pero por supuesto ni a Gabriela ni a Valeria le habían mencionado algo. Él ya estaba en un avance sobre una serie. Mientras tanto a nosotras no nos ha tomado en cuenta en lo absoluto. Pero ahora como papelito habla. Tal vez ya ni siquiera la puedan realizar. Al menos que ellas lo autoricen y den permiso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.